Es veraz y oportuna, domingo 7 noticias a la vanguardia de la información, investigación, análisis, opinión con Nidia Hernández. Hola que tal, les saludo con muchísimo gusto y ya estamos en el Tehuacanazo, esta tarde un poco nublada, pero bastante rica después de un fin de semana, bastante movido en Tehuacán. Hoy empezamos con una nota nada grata, creo que está muy fuerte, ¿no? A ver si le bajamos un poquito. Le doy la más cordial bienvenida, soy Nidia Hernández, por cierto, hay que compartir, mire que hay que hacer más grande esta comunidad, así es que vamos a darnos el tiempecito para compartir lo que estamos viendo aquí en esta transmisión en vivo a través de domingo 7. Así es que le doy la más cordial bienvenida en esta tarde de lunes, felicidades a todos los maestros en su día, será el día de mañana, ¿verdad? Pero bueno, de todos modos, muchísimas felicidades, muchísimas felicidades, a ver, a ver, vamos a bajarle aquí el volumen. Tenemos mucho que comentar, hubo algo inédito en Tehuacán, así es que vamos a hablar sobre eso también, hay que comentar acerca de esa situación, a ver, ya estamos en el Tehuacanazo, así es que comenten y compartan, vámonos, vámonos con esto. Miren, algo muy, muy importante es lo que está pasando en estos precisos momentos en nuestro México. Fíjese usted, más de 400 millones de pesos han sido robados y saqueados de bancos hasta este momento. Los hackers están a todo lo que dan desde este fin de semana, en el que empezaron a fallar las tarjetas de débito de crédito de Banamex, y ahora los hackers sustrajeron cientos de millones, 400 llevan hasta este momento, y los presuntos ciberdelincuentes enviaron las órdenes para mover montos que van de decenas de miles hasta cientos de miles de pesos desde bancos como Banorte, en las últimas semanas, a cuentas falsas en otras entidades bancarias, cuyos cómplices vaciaron a través de retiros de efectivo en docenas de sucursales. Una de las fuentes dijo que fueron 400 millones y también dio a conocer el financiero, que se estima que Banorte tuvo una afectación de alrededor de 150 millones de pesos y bambajío de cerca de 160 millones de pesos. La directora del sistema de pagos del Banco de México, Banxico, dijo que el viernes cinco grupos financieros mexicanos se vieron afectados por estas transferencias, no autorizadas, pero se abstuvo de definir el incidente como un ataque cibernético. Hay que remarcar que las transferencias interbancarias comenzaron a sufrir retrasos desde los finales días del mes de abril, lo que alimentó esta preocupación, este ataque cibernético, bueno, pues queda al descubierto, al menos hoy, de una forma ya impresionante, con, pues, un software bastante desarrollado por instituciones o proveedores externos para conectarse al sistema de pagos. El Banco Central y los grupos financieros han dicho que hasta el momento ningún cliente se ha visto afectado. Bueno, ayer domingo, déjeme decirle que City Banamex registró intermitencias en su sistema, lo cual complicó pagos y retiros de cajeros para sus cuentavientes. Eso no es todo, los asaltos están a la orden del día. Esto fue lo que, esto es lo que ha sucedido, al menos a nivel nacional. Pero déjeme decirle que la situación, al menos acá en Puebla, también ha estado bastante mermada. Vámonos con esto. Mire, resulta que se robaron al menos siete vehículos, vehículos, siete vehículos, en un falso estacionamiento allá en la Feria de Puebla. Así es que si usted todavía tiene la oportunidad de ir, tenga muchísimo cuidado. Ya ve que hay desde recogimiento hasta robo de vehículos. Sí subimos el video, ¿no?, donde estaban cuchiplanchando, mientras ahí en la Feria de Puebla, ¿no?, el director prácticamente. Pero fíjense que al menos siete vehículos fueron objeto de robo en un falso estacionamiento en los alrededores de la Feria de Puebla. Los conductores, bueno, pues dejaron sus unidades con todo y llaves y cuando salieron ya no tenían coche. Cinco vehículos, no, fueron siete, siete vehículos. Fueron los que, pues, dijeron que llegaron las personas, les dijeron que si por favor podrían dejar las llaves para moverlo, pero no les entregaron ni un comprobante ni etiqueta. También, ¿cómo es posible que hagan eso, no? Y esto va a colación a que fíjense que hay un operador político acá en Tehuacán que se llama Iván de Sandosequi. Él es el administrador a cargo de los museos de Puebla, pero se dice que anda a muy sobres acá en Tehuacán y en toda la región aplicándose directamente para trabajar en el movimiento para... Ella se llamaba Marta, ¿no? Marta Erika Alonso. Así es que dice que al menos él no tiene lo necesario para estar en ese lugar. Le voy a contar algo de su historia porque el 10 de abril fue cuando él tomó posesión sin anuncio a los medios de comunicación ni nada. El gobierno que encabeza Antonio Galifayad le quiero decir que nombró a Iván Sandosequi Cornejo que como director y secretario ejecutivo del organismo público descentralizado de los museos de Puebla. Y este administrador público tendría a su cargo pues todos los espacios de museos, pero de acuerdo con al menos el diario La Jornada de Oriente, el propio decreto de creación y el organismo tiene un fin recaudatorio y turístico. Sin embargo, señalan que no cuenta con lo necesario para estar en ese lugar. ¿A qué viene a colación? Viene a colación que se le ha visto acá en Tehuacán para operar directamente para Marta Erika, para Lorena Bascal y bueno, pues todos los que su jefe Trawitz le diga. Así es que pues ¿qué hace acá? Debería de irse a cuidar a todos los museos de Puebla. Ya ven que luego les cortan la luz o hay pagos que no se hacen como lo dimos a conocer el año pasado y que este tipo de situaciones están prevaleciendo al menos en el gobierno de Antonio Gali Fallad y que nadie hace nada al respecto. Ahora sí, vámonos con lo que ustedes quieren. Tanto están esperando, con muchísimo gusto lo mencionamos. A ver, vamos a saludar Gil Vivero, Melesio Cabrera, saludos, feliz tarde también, feliz tarde para ti. Saludos a Fati, mucho gusto de verte por acá. Mayra Ivón Cervantes, Melesio Cabrera y bueno, pues a todos los que nos están viendo. Les quiero decir que referente a esta situación, lo que vivimos el pasado viernes acá en Tehuacán fue completamente inédito. ¿Qué fue lo que pasó? La visita de Andrés Manuel, ya hice mi tarea, la visita de Andrés Manuel dejó muy en claro a los tehuacaneros que hay un cambio político, un cambio en conciencia política. ¿Qué es lo que pasa en este momento? No faltó quien dijo que 40 mil personas habían ido, miren, tampoco, o sea, 40 mil no hubieran alcanzado ni quitado los edificios de alrededor del centro de Tehuacán. Por Dios, sí fueron 10 mil, sí hemos coincidido con las fuentes más cercanas, fidedignas, que los expertos que hacen todo este conteo y mucha, muchísima gente se congregó ahí en el Parque Juárez de Tehuacán. ¿Cuál es una de las cosas que tenemos que señalar? Que no fueron acarreados, que los únicos que vinieron de algunas comunidades fueron minoría, que trajeron su autobús, pero que no fue pagado por ningún candidato ni a las personas para que vinieran. Esto sí deja mucho que pensar y que analizar porque toda la gente que llegó no fue acarreada. Yo les soy honesta, esperaba a lo mejor un poco más de la mitad, pero cuando llegamos y vimos la cantidad de gente impresionante fue sorprendente para mí. Les voy a decir por qué. El año pasado, de 8 a 11 meses, que fue la última visita de Andrés Manuel López Obrador, le quiero decir que en esa ocasión hubo cerca de 400 personas y me estoy yendo muy bien. Que solo éramos como 3 o 4 medios de comunicación, entre ellos domingo 7 transmitimos en vivo, como para que luego me estén criticando que no subo a AMLO, y nadie más lo peló. Pero, ¿qué fue lo que pasó en estos 8 meses, casi un año? El fenómeno de Andrés Manuel López Obrador se hizo presente también en Tehuacán, dejándole un mensaje muy claro a todo el gobierno del Estado, a los demás partidos políticos. Les voy a decir mi experiencia. Mi experiencia fue que llegamos, no llegamos tarde, llegamos temprano. Ya había mucha gente. No nos dejaban pasar. Y aquí pasa algo muy curioso, y va el mensaje un poco antes, porque lo iba a dar al final. No han llegado todavía los de Morena, pero ya se les subió a muchos, y no a los que están arriba o como candidatos, pero sí a los que están más abajo, que no dejan pasar a la gente, que no dejan pasar a la prensa, no fuimos los únicos a los que nos impidieron el paso. Hubo más personas, hubo más periodistas. Entonces, y lo pueden ver ahí en la transmisión, a varios de nuestros compañeros, bueno, entraron a empujones y casi brincándose, agradezco al candidato a regidor, José Luis Rubanova. Bueno, tú sabes, te mando saludos, gracias por haber intervenido, y ya cuando entramos a ese lugar, se vieron muchísimas cosas. Hubo momentos, un discurso muy largo por parte de Andrés Manuel López Obrador, y nadie se quejó. Nadie dijo nada, nadie se fue. Lo cual quiere decir que la gente, si está capacitada en la política, al menos en Tehuacán, para ir sin torta y sin frutzi, para ir sin una comida, para ir pagando su pasaje, y para aguantar un discurso. ¿Por qué lo digo? Porque al menos, en el de René López Cárdenas, en su apertura, bueno, no se compara, ¿verdad? pero me refiero a que no se quedan a escuchar los discursos de los candidatos. Entonces, quiere decir que la gente sí es pensante, y sí analiza, y sí está en la política. nada más que hay desidia, y no quiere. Algo pasó en Tehuacán el día viernes, porque no había sucedido antes. Me eché un clavado con las personas mayores, para que hicieran memoria, porque no encontré antecedente alguno de un mitin así, de un mitin político así. Y ellos me decían, ¿sabes qué? Fue en el año de 1992, cuando Manuel Bartlett, candidato a gobernador, hizo un mitin, pero no llegó a la mitad. Llegó, bueno, llegó un poco más de la mitad, mejor dicho, pero no llegó a tanto. Ese había sido el mitin más grande que se había dado en el Parque Juárez. ¿Qué es lo que pasa ahora? Que saturó, llenó, arrasó, y cambió. Cambió muchas cosas en Tehuacán, porque les dio a los tehuacaneros, los ciudadanos, se dieron cuenta que sí pueden sentarse con panistas, priistas, amarillos, verdes, rojos, de todos colores y sabores, y tener bien identificado qué es lo que van a hacer en los próximos comicios electorales, si es que verdaderamente llegan a votar. Porque los mitines efectivamente no dan triunfos, pero sí es una tendencia muy grande y apoyo, así como impulso para los candidatos. En esta ocasión, bueno, pues a una, ¿cómo se llama? Olga Romero, que nadie conocía, tuvo la oportunidad de que la conocieran, al otro, ¿cómo se llama? Beristain, ¿se apellido? Bueno, este, a un Felipe Pajane, oye, cambia al que te hizo el discurso. Perdón, sí lo tenía que decir. Un discurso bastante flojo, sin contenido, yo no sé quién te haya asesorado en ese aspecto, pero necesitabas más poncho, ¿no? Necesabas un poquito un poquito de más. Sin embargo, estuvo bastante bien, lo presentaron muy bien, porque dijeron con ustedes, ahora va a hablar el anfitrión del evento, porque al final, a él era el que le correspondía. Yo no sé si su gente movió, yo no sé si hubo movimiento por parte de su estructura, lo que sí sé es que no había carreo. El efecto Andrés Manuel López Obrador llegó como cascada a un municipio, no sólo al de acá de Tehuacán, también al de Ajalpan, también por su paso en Tilapa y por su paso por los diferentes municipios donde lo esperaron, pero acá en Tehuacán fue un mensaje muy claro, estamos hasta la madre, estamos cansados, estamos cansados de los políticos, estamos cansados de tantos robos, secuestros y la forma en cómo se han desenvuelto a lo largo de estos años y la única esperanza es este Dios, aguas. No olviden que es político, no olviden que estamos en tiempos políticos, no es un Mesías, es un hombre que tendrá si quiere las posibilidades de hacer algún cambio. ¿Por qué lo digo? porque hay una línea muy delgada entre gusto y fanatismo, esa línea es de peligro y no deberíamos permitírnosla. me dio mucho gusto ver un Tehuacán activo por primera vez, me dio mucho gusto, bueno, es que fue impresionante, cuando íbamos saliendo por atrás, que iba ahí por el lado de la camioneta donde se fue, no hombre, qué bárbaros, no se podía caminar, no podía pasar la camioneta, no pudimos acercarnos, no había ninguna facilidad de que alguien estuviera ahí, porque simplemente todo el mundo se aventaba prácticamente tan solo para tocarlo o para verlo de cerca, ese podría ser uno de los peligros, ¿no? Sin embargo, bueno, pues ya vieron que lo fueron acompañando incluso varias calles, ¿no? una valla bastante grande, ¿cómo vio a Andrés Manuel? en mi punto de vista, porque esta es parte de la editorial que estoy haciendo, en mi punto de vista vio a un Andrés Manuel emocionado, que no había visto así la gente en Tehuacán o en otros lados, y que puedo pensar que eso fue uno de los factores para que hablara más tiempo, para que diera ese discurso que no solo fue largo, sino de un contenido impresionante, porque nunca había hablado, sí, sí tocó el tema en Ajalpan, sí lo tocó, de la monarquía que él llama a Rafael Moreno Valle con Marta Erika Alonso, sí, eso sí, pero le quiero decir que aparte de eso, aparte de eso que él mencionó, lo dijo tal cual, lo dijo tan abierto, que a mí se me impactó, se tardó mucho en decirlo, bien desglosadito, muy bien, y la gente sumamente contenta, vi a un Tehuacán diferente, así lo publiqué, hoy veo a un Tehuacán diferente, un Tehuacán que puede estar despertando la conciencia política, o que vino a despertar la conciencia política, el análisis, el saber qué quieren y con quién lo quieren, la diferencia es actuar, porque una cosa es ir a un mitin, y otra cosa es ir a las urnas, y aquí sí va el mensaje para todos los morenos, sobre todo los candidatos, no han ganado, no se confíen, el impulso que les vino a dar Andrés Manuel López Obrador es enorme, es fantástico, es grande, les vino a dar una esperanza de triunfo a muy buena edad de campaña, muy buenos días de campaña, pero si ustedes no arman su estructura, no atienden bien a los medios de comunicación, no aprovechan los espacios con los medios de comunicación, no hacen una campaña no solo de tierra, sino de aire, en verdad no van a poder llegar, porque la casa de enfrente tiene su estructura, su voto duro, el voto duro que Morena en estos momentos no tiene, que podría llegar a tener y solidificar, pero después del primero de julio, ahorita no, entonces, si realmente no lo arman, es decir, hay pocas palabras, si se confían, se los llevó el tren, aquí hay que aprovechar, ojalá me puedas traer el clima, porque ya hace mucho calorcito, es que estamos hablando de los morenos, ¿no? y entonces, eso es lo que se vivió, lo que se vio y lo que se sintió, yo no sé cómo lo sintió usted, escríbalo, acá lo leemos, y vamos a comentar, hola Enriqueta, saludos para ti también, a todo el equipo, gracias por tus comentarios, Haslia Durán de Alcudia, ¿se fue la luz? No, acá no, ¿como por dónde se te habrá ido? ¿y hacia dónde? ¿verdad? Hola, este, hola amigo Augusto, saludo verte, qué gusto verte por acá también, Mayra Ivón Cervantes, saludos, entonces, Tehuacán está preparado, a mí, yo lo que rescato de este mitin de Andrés Manuel López Obrador, es que Tehuacán está preparado para la política, ha despertado completamente en la política, y eso a mí me da muchísimo gusto porque era parte de lo que tanto había pugnado Domingo 7, hacerlos pensar, reflexionar, analizar, comentar, expresarse, por eso nuestro eslogan es expresando tus sentidos, porque toda la vida nos han dicho que nos quedamos callados, hoy no, hoy tienes la oportunidad de expresarte, de decir, pero pensando, pensando, analizando, porque es verdad que cuando hemos puesto alguna crítica fundamentada contra Andrés Manuel, nos llueven infinidad de comentarios y no debe ser así, debemos estar todos abiertos a la crítica, debemos estar todos abiertos a las opiniones, porque así como se le apoyó cuando tú no lo apoyaste y nosotros si estuvimos, nosotros no te insultamos ni te dijimos por qué no vas Chairo, no, nosotros si lo apoyamos en su momento, todas las veces que ha venido, qué bueno que los tehuacaneros despertaron y me da muchísimo, muchísimo, muchísimo gusto, Martín Márquez, dice, es la oportunidad para Felipe Pajana y para Tehuacán un verdadero cambio, sí, pero que no se confíen, les voy a contar aquí entre nos, aquí entre nos, les voy a contar algo, fíjense que he tenido la oportunidad de ver a todos los candidatos y si veo, y si hablo con Tepole se siente ya triunfador, si hablo con Félix Alejo, puta ya es presidente, si hablo con Felipe Pajana, igual, si hablo con René López Cárdenas, ni se diga, ya quiere, ya quiere quitar el alcoholímetro, no es cierto, ya, ya, ya está, si tíense muy acá, ¿no? Si, si, ¿cuál otro candidato tenemos? El de Nueva Alianza que no, siempre se me olvida, dije Tepole, se llama, es apellido así, ah, Juan Antonio, bueno, ese, ese sí no se siente candidato, presidente, pero todos los demás ya se sienten presidentes, ojo, ojo, ey, ey, no son presidentes todavía, ni siquiera van a la mitad de la contienda, señores, ni siquiera los conocemos por acá, ni por allá, ni siquiera han terminado de recorrer todo Tehuacán, así es que, por favor, no son presidentitos ya, y sus candidatos a regidores, menos, todavía no tienen nada, tienen que caminar, tienen que trabajar, tienen que hacer presencia, pero bien, y no hemos visto una campaña de altura, no la hemos visto, o sea, caray, qué necesidad tienen los medios de comunicación, de estar pidiendo boletines, de estar pidiendo fotografías, de estar pidiendo información, cuando los interesados deben ser ellos, y si ya voy a hacer, ármate el programa de los comunicólogos, para destrozar sus candidaturas, para acabárnoslos, todas las faltas de ortografía, todos los labios pintados, todas sus mantas, lonas, este, la que, oye, cómo se les ocurre poner a Álvaro Cida ahí, bueno, lo vamos a comentar más adelante, este, o sea, gente que no les beneficia, no está bien, no es posible, Miguel Morales, arquitectos, dice, saludos entre 12 mil y 15 mil personas aproximadamente, faltó logística y muchos se cuelgan de la marca, claro, este, no le tiraron a los 15, Arqui, todavía te acepto a los 12, pero no a los 15, sí, de 10 a 12, sí, sí hubo, muchísima gente, para todos los que no saben, no saben identificar la cantidad de personas, bueno, aproximadamente, Mariana Vázquez, Olivier, muchísimos saludos, amiga, te extrañamos, ya, ya ven, por favor, ya, un café, lo necesitamos, este, y esas noches tan, este, tan productivas de plática, amena, muchos saludos para todos ustedes, toda tu familia, Manolo, a todos ellos por allá, muchísimos, muchísimos saludos, abrazos y besos, bueno, te amo amiga, cuídate mucho, y ahora, vamos con lo siguiente, acá en Tehuacán, qué, qué fue lo que pasó, al día siguiente, se le ocurre, al día siguiente, hubo un silencio total, yo no había visto tanta gente en la lonja, tuve la oportunidad que me apartaran unos amigos, este, una silla para ir a sentarme ahí, y llegan los candidatos de Morena, y estaban como, como, cómo se dice, como el dicho, en cristalería, bueno, estaban ahí en cristalería, todo el mundo pasaba y los saludaba, a lo mejor faltó que volviera a pararse el ex senador, y volviera a saludar a todos, porque, pues, era el momento de darse a conocer más, no, en Tehuacán, sí lo conocen, pero, mal, entonces, que los que no lo conozcan mal, pues, que lo conozcan bien, ¿no? Y, y ahí estaban todos los candidatos, me hubiera gustado ver también a, a, a este, a Felipe, saludando más a todos, les digo que yo no sé quién lo tiene copado, o quién lo tiene así, así, y ya que lo suelten, hay gente que hace más daño que beneficio, ojalá y lo detecte a tiempo, ya lo detectamos, pero luego ni, ni nos hacen caso, ya dije que no voy a decir nada a partir de hoy, ya no les voy a decir nada a partir de hoy, este, Mariana Vázquez, sí, amiga, gracias, eh, y entonces, bueno, silencio sepulcral, el día sábado, nadie quería asomar la cabeza, nadie quería contestar llamadas, este, el café, ya ni siquiera lo querían, y yo pude observar, que estaban, muy desconcertados, los políticos en Tehuacán, se quedaron sin palabras, se quedaron sin argumentos, qué había pasado el día viernes, hasta el momento, es una incógnita, grillos, por favor, qué había pasado, algo muy grande, algo muy grande, que espero aprovechen, bueno, yo que no, ojalá aprovechen, mejor dicho, si no, con su pan se lo coman, o con su prío, con su lo que sea, al final de cuentas, pues son ellos, entonces, eso es lo que pasó, en Tehuacán, el día domingo, el que se atrevió a salir, a dar la cara, porque ya tenía su evento, fue Milton, Carlos López Bretón, candidato del PRI, a la presidencia de Tehuacán, más de tres mil personas, en el Xochipilli, no, no vi tanto acarreo, yo creo que era, porque había desayuno, y bueno, ahí estuvo, qué es lo que voy a mencionar, aquí, hay gente, que te hace daño, Milton, que va a ser muy difícil, que te la quites, pero, pero hay que hacer algo al respecto, este mensaje, va directamente, para Álvaro Alatriste Hidalgo, señor Álvaro Alatriste, entienda de una vez, que ya no lo quieren mucho, que si en verdad, apreciara a su candidato, es mejor, que se hiciera un ladito, y que lo dejara trabajar, si es que, quieren negociar después, con él algo, pero al final, en estos momentos, le hace a usted, mucho daño, y además, ya su discurso, está ni viejo, ya es ni obsoleto, ya ni existe, vi a una presidenta, bastante cansada, bastante desgastada, a una Ernestina Fernández, acabada, harta, con mucho hartazgo, mutuo, no, no mío, yo ya saben, no, de toda la gente, entonces, sí, sí, sí hubo ese tipo de cosas, y, y un Milton fortalecido, a pesar de todo, vámonos a una pausa, regresamos, ahí no te avisé, bueno, seguimos, ya va, no, seguimos, seguimos, D7 expresando tus sentidos, D7 expresando tus sentidos, D7 expresando tus sentidos, C7 expresando tus sentidos, Enaj ли a lessons, para nomentalmente, más allá, nos aplausos, ah, ok, no, pues, sí, no, pues, pues, Dice Red Albert Palacios que si quiere ganar Milton tiene que dejar a un lado el circo de la Tristina va a ser muy difícil Red mañana lo comentamos mañana estará Red con nosotros y pues ya saben que hablaremos de política y cosas peores con Red Albert Palacios oiga si le quiero comentar el día de hoy hubo un evento mire arrancó campaña por fin Félix Alejo es que no lo habíamos visto o sea primero tuvo que tuvo algo no lo de compromiso por Puebla no abrieron sus oficinas luego tuvo algo ah si arrancó campaña ese domingo en el mercado 16 de marzo y de ahí en fuera grillos por favor nadie nada no había nada entonces que es lo que pasa con Félix Alejo lo mismo que con todos yo no sé que pasa con su comunicación social yo no sé fíjense eso pasa por ser tan codos y tacaños no hay comunicación social no hay comunicación por parte de nadie solamente dos o tres se salvan pero sí quiero decir bueno este ¿qué pasa? profe Félix usted ya tiene experiencia si en ese tiempo no le funcionó ¿para qué lo tiene ahorita? o sea yo no entiendo el día de hoy este ya pudo usted ver la transmisión parecían tendederos Osvaldo parecían tendederos así como tres metros arriba de sus cabezas las lonas de Félix Alejo con su compromiso por Puebla más abajito y cuál otro pese y no por ahí por ahí este ¿qué más podemos decir? dio a conocer su planilla a ver a ver si la planilla la dieron a conocer desde hace 15 días por parte del IE y nosotros también ya la dimos a conocer qué ganas de estar presentando uno por uno o sea como si fuera el Dream Team un equipo de ensueño que lo fuera a hacer ganar profesor Félix Alejo eso no lo va a hacer ganar lo va a hacer ganar una campaña pero no se le ve por ningún lado entonces empezó la campaña hoy de Félix Alejo arrancó por si fuera poco fue en el Cantarranas bueno ya sabemos que está ahí Luis Cobo y por eso invitó el desayuno ya ¿qué fue lo que pasó aquí en el desayuno este Osvaldo? dieron a conocer y toda la gente dieron a conocer a todos los candidatos yo les quiero decir algo para mí punto de vista es una de las mejores planillas si es una de las mejores planillas en mal partido y con con diferente candidato hubiera sido excelente el día de mañana le quiero decir que me da mucho gusto haber invitado a Marisol Fernández estará con nosotros para hablar pues de otras cosas yo creo ¿no Marisol? nada no es cierto vamos a hablar de de industria y comercio que es lo que en estos momentos te te gusta Marisol Fernández yo lo había mencionado como una de las mejores propuestas como aspirantes a regidora de esta administración municipal el que ganara pero pues la ganó Félix Alejo y pues ya no pudieron llegar los demás llegaron tarde ¿no? los demás llegaron tarde con ella y este y bueno pues mañana estará acá buen muy buena selección de elementos pero con eso como que no les garantiza el triunfo ¿eh? llevan 15 días desaparecidos yo no sé qué le pasa a Félix Alejo dice que mucha experiencia pero al menos en imagen no tiene absolutamente nada este Leti Olmos así es yo hubiera votado por Milton se me hace un buen candidato pero como está rodeado por gente como Don Álvaro pues nada más se quema y creemos que será pan con lo mismo por lo tanto voy con Pat Hane Angelito XP saludos dice pues yo creo que René López Cárdenas se está colgando de muchas cosas del gobierno del estado habla mucho del C5 no solo habla del C5 se roba las ideas de este Eduardo Rivera el candidato del PAN a la presidencia de Puebla este más al rato vamos a publicar esas imágenes ya no pudiste cargarlas ¿verdad? ya no pudiste cargarlas y mañana lo vamos a comentar porque vaya prácticamente copia el mismo texto o sea que no tiene cerebro que no tiene asesores yo le quiero decir esta contienda es de dos Milton y Felipe pero de René no se esperaba que fuera así tan en la lona Eduardo Jiménez pero si a la triste le estaba financiando la campaña siempre era lo que comentábamos Angelito XP ese señor Félix Alejo ya no tiene 10 de mayo ya solo quiere ganar el dinero de la campaña pues ¿cuál? si hubiera sido PRI a lo mejor pero en compromiso por Puebla un partido estatal créeme Angelito este XP no hay tanto y lo que hay te doy la razón vámonos tienen ustedes información ¿verdad? sí adelante Osvaldo muévele la cámara este Ale para que nos digas a ver de volada de volada de volada vamos con esto y vámonos con la entrevista tenemos una invitada muy especial el día de hoy a ver ¿qué pasó Osvaldo? a ver cuéntanos así es la semana pasada se suscitó un ¿cómo se le puede decir? un un adeudo millonario que tiene los élites por un millón novecientos mil pesos donde tiene un adeudo con el seguro social según las investigaciones dicen que bueno que los élites está teniendo un acercamiento con el seguro para evitar este tipo de embargo lo cual representa un atraso en los pagos desde el 2011 2003 y 2015 que va desde la administración pasada hasta esta entonces ya el ámbito jurídico está tomando cartas en el asunto y esperan pronto tener una solución al conflicto de este adeudo por otra parte tenemos también lo que es los empresarios piden no vamos con esa a ver qué es lo que pasa con el oselite carajo carambas si la ciudadanía está pagando todos sus impuestos de la recolección de basura ¿por qué carambas no han pagado ni siquiera el seguro social? ¿cómo es posible? o sea yo no es que invite a la ciudadanía no pagar pero piénsenle tantito ¿cómo es posible? ¿cuántos? miren no pagaron a Olimpia no pagaron deudas no saldaron nada y ahora no saldan lo del seguro social no tienen llenadera es la segunda caja chica del ayuntamiento de Tehuacán cuando termine esta administración Ernestina Fernández no va a saber ni por dónde meterse definitivamente sí y aparte aparte de eso decía por aquí se me fue el hilo sobre ese tema igual ¿cómo es posible que los elite no hayan realizado estos pagos señores? ¿cómo es posible que sí pueda recibir pero no pagar? entonces ¿en manos de quién está esta administración? una cosa sí me queda clara así no van a poder pasar sus cuentas públicas ante el Congreso así es otro punto que se señalaba era que el ocelita estaba pidiendo un acercamiento para estaba pidiendo un acercamiento con ellos para que el seguro social a través del adeudo que ellos tengan en base a la recolección de los desechos se descontara parte de lo del adeudo que tienen con el seguro social digo ¿cómo? sí o sea que el ocelite se acerca con el seguro social para llegar a un arreglo en base al adeudo que tenga el seguro social por la recolección de los desechos a ver a ver dígame usted cuándo va a negociar el seguro social por piedad o sea estos señores y fue ahí el chisme que sacaron que le dieron no sé cuánto dinero a este fulano y que se lo llevó y que todo eso miren han hecho con ese dinero cuánto dinero se han llevado cuánto dinero han malversado la recolección es insuficiente por dios el día de hoy el día de hoy fuimos allá por las palmas por allá andábamos y bueno además de que había una barrancada era demasiado demasiada tierra demasiadas piedras no era posible que esta situación estuviera así si hasta los vehículos se patinaban con la misma arena de la lluvia patinaban los vehículos yo patiné así a la hora de cruzar la calle bueno vámonos con Fernanda Gutiérrez que ya está aquí Fernanda Gutiérrez ella es candidata a la diputación federal por el distrito número 15 con cabecera en Tehuacán y ella me da mucho gusto recibirla porque es una joven emprendedora porque es una joven inteligente porque es una joven preparada y porque pues se metió en la política pues ya qué dice Zenón Vázquez quien tenga el mayor trabajo de estructura y acercamiento con la gente será el que gane Zenón Vázquez tienes toda la razón estas elecciones a diferencia de todas las demás son de estructura no va a haber más es de quien tiene más y mejor estructura otra ¿qué es eso? oh ahí voy ahí voy además de que si no la tienen si no la arman pierden esta estructura no es de gente sí de votos obviamente pero va a ser el día de y en base a estructura hola Fer bienvenida me da mucho gusto recibirte ¿cómo estás? muy bien muchas gracias un saludo ay denle el micrófono perdón ahí está a ver no tú déjalo ahorita que el suave más el volumen pues muchas gracias por la invitación un saludo a toda tu plataforma que nos está viendo por este programa estoy muy contenta de estar aquí el tehuacanazo se llama famoso tehuacanazo por fin estoy en el tehuacanazo y estoy muy contenta de estar aquí pues eso decías que quería estar en el tehuacanazo y mira ya se te olvidó el nombre pero está bien perdón está bien está bien nos debes un árbol es que pensaba cucaramácara tehuacanazo andale domingo 7 domingo 7 todo mismo estamos como en familia ya domingo 7 es la empresa es la 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 página es el periódico digital y cucaramácara es nuestra columna política y el tehuacanazo es nuestro programa diario es parte del contenido que tenemos en domingo 7 y que es para todos ustedes tienes muchos fans mira te manda saludos Benjaluna Mariana Vázquez Olivier un abrazo dice Patricia Lomelisa Sia vamos Fer tú eres lo que tehuacan necesita diferente a eso te referías con esto a ver cuéntanos qué has hecho por qué por qué el hashtag y a qué te refieres y ese es para mí o ese es tuyo te traigo el tuyo también eso gracias es di Fer en Tehuacan por eso es diferente es una campaña totalmente diferente una campaña ciudadana y que por lo tanto pues todo el contexto de una campaña tradicional como la han manejado durante muchos años cambia en este en este caminar de nosotros es escuchar a las personas es motivar a los jóvenes a que se incluyan en la política porque el rango de 18 a 39 años son los que no votan es la abstinencia más grande que existe pero también somos los que más cansados estamos entonces ¿cómo queremos lanzar la voz? no, no estamos cansados estamos hasta la madre así ese término exactamente ese era el punto que yo iba a llegar eso que digo yo ajá y somos los que no hacemos un cambio cuando tenemos el poder en nuestras manos de generar ese cambio entonces la campaña DIFER en Tehuacan que es diferente pues invita a toda la ciudadanía a toda la sociedad y a los jóvenes sin distinción alguna sin creencia alguna sin ideología alguna a sumarse a este proyecto porque nos vamos a unir para hacer un cambio un cambio histórico que nuestro municipio en nuestro distrito necesita hay que conocer a Fernanda a ver este ponme doble a ver Fer ¿cuánto mides? 1,84 1,84 ¿casada, soltera, viva, divorciada? soltera ¿hijos? ninguno aún este ¿cuántos años? 33 33 33 años mira la edad la edad de Jesús así es la edad de Jesús a mí me fue muy bien a los 33 ya lo dije el otro día cuando estuvo el otro candidato este muy muy bien fue el cambio total que marcó mi vida esperemos que sea así el tuyo si no de todos modos eso no significa este que no ya cambió ¿no? ah no al contrario yo siempre he dicho que cada año y cada momento y cada espacio es un aprendizaje y un crecimiento que nos va marcando para llegar a una una cúspide y decir esta es mi vida valió la pena vivir así y estoy muy agradecida por eso a ver tú juegas basquetbol así es ¿cuándo nos echamos una cascarita? cuando tú quieras el día que quieras a mí me gustaba me gusta canastear bueno me gusta canastear cuando tú quieras hacemos la invitación ¿qué te parece si invitamos a tu audiencia a hacer una cascarita? ah sí cuando quieran ahí apúntense ahí llegan ahí vamos la cascarita ahí vamos todos cualquier canche de nuestro hermoso Tehuacán sea Xochipilli la reforma en donde quieran de verdad sí 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 la verdad donde haya una canasta ahí le tiramos así es y cómo fue que se te ocurrió meterte yo sé que te invitaron pero cómo fue que dijiste sí va ¿por qué? porque así como muchos y te incluyo a ti Nidia e incluyo a toda la gente que está con nosotros y la que nos está viendo los que ya estamos hasta la madre así es todos en general que se nos han cerrado oportunidades que nos han dado una patada por el trasero porque literal nos han dado una patada la verdad es que es verdad llegan y te piden un voto y después cuando tú vas y les vendes un proyecto para la mejoría de nuestro distrito para un crecimiento económico deportivo educacional cultural no le gusta y yo te voy a decir una experiencia que me motivó más yo llevo un proyecto y mi proyecto lo utilizaron para que ya no se moviera el escritorio y yo vi cuando metieron mi proyecto abajo ¿cómo crees? estaba yo hablando con una persona ¿no tienes otro? porque esto se mueve ya te voy a traer porque está bastantes este llego con esta persona y le digo mira este es el proyecto es en beneficio de Totehuacán de toda la región y de todos nuestros jóvenes y niños para un crecimiento de todo sentido no, no, no bueno a ver para crecimiento ya estamos hablando de un 84 claro para ese crecimiento y más aún claro que sí viene más y entonces llego y le doy el de ese el proyecto y me dice permíteme tantito se estaba moviendo el escritorio agarra el proyecto y lo mete no, que poca manera me sigue hablando y total me da muchas largas termino de hablar con él porque yo no soy de conflictos yo entiendo cuando me dicen no es no y yo sigo buscando por otras puertas porque he aprendido que si se me cierra una se me abren cuatro más claro no, pero se siente de la fregada agarro mi proyecto le digo muchas gracias por tu atención no, no le dijiste Inge agarro mi proyecto lo jalo y me salgo claro y entonces todas esas acciones que yo he vivido que familiares han vivido que amigos han vivido y gente de la sociedad que yo considero hermanos tehuacaneros porque todos somos uno han vivido situaciones así y cuando a mí me hacen invitación digo sí sin pensarlo porque yo quiero ser quien les represente quien les ayude cambiar esto que a todos nos ha afectado porque si llega un punto en el que pues nos cansamos y dejamos de luchar y nos conformamos la desidia llega ¿no? así es la desidia es un desdén correcto un desdén y tehuacán es una ciudad tan hermosa y merece tantas cosas que ya es momento de darle ese cambio y entonces digo sí voy pero va a ser a mi manera y fue a tu manera y es a mi manera como estamos llevando esta campaña como gracias a Dios y a todas las personas que están creyendo en este proyecto que se están sumando y va agarrando más fuerza es increíble ver y escuchar tanto dolor tanto enojo tanto coraje y que yo también lo he vivido porque tu casa su casa la tienen en el centro de la ciudad gracias y todas las injusticias que han vivido mis familiares del centro la gente con la que yo crecí del mercado 16 de marzo no se vale y es ahí donde más me motivo para trabajar y luchar por un mejor tehuacán y un mejor distrito lleno de oportunidades para todos ¿qué pasaba por tu mente cuando estaban levantando a las canasteras cuando estaban madreando cuando estaban corriendo ¿qué pasaba por tu mente Fer? primero escuchaba el llanto escuchaba los gritos y lo que pasa por mi mente unos somos mujeres desde ahí pero antes de ser mujeres somos seres humanos y como seres humanos todos somos iguales y merecemos el mismo trato y el mismo respeto después la falta de tacto de hablar con ellas y decirles vamos a buscar un espacio digno de ustedes donde ustedes puedan desarrollarse y crecer no hay una justificación para el maltrato y sobre todo para la humillación que vivieron no hay palabras y es ahí donde uno de mis compromisos con ellos porque yo me crié en el mercado 16 de marzo porque yo me crié en las calles del centro es buscar un lugar digno donde ellos puedan vender sus productos que son productos que vienen del trabajo del día a día que son productos honestos por decirle así y que con ese producto llegan a su casa y le dan el sustento a su familia ese es el compromiso que yo he hecho con esas personas ¿por qué? porque no es por otra persona es Fernanda la que está dolida que quiere que cambie toda esa situación porque nos merecemos un trato más digno y más justo oye me preguntan aquí tienes muchos saludos mira dice pequeña hermosa te manda saludos que tienes razón dice Betty Hernández que diga quién fue el grosero y sin educación para mandarle un saludo ¿quién fue el que te hizo la grosería del folder? ay ya tienes que decir ah bueno dímelo al oído mira fue un director de deportes ¿de acá de Tehuacán? sí de aquí a Tehuacán hijo de su madre ¿fue el Arturo Carrera? chingue no tienes perdón Arturo y ojalá y Dios quiera y no vuelvas a llegar a la dirección de deportes y mira que te aprecio nos conocemos de toda la vida pero ese tipo de groserías no solo te conozco esa te conozco muchas más y ojalá al próximo presidente que entre no lo contrata a él caray ni vuelva a contratar al Paco Bello ya vio la sarta de babosadas que han estado haciendo ya dijo el nombre Arturo Carrera ya lo dije el que sea el photoshop para subir sus fotos dice oye te mandan saludos Patricia Lomeliza vamos Fer tú eres lo que Tehuacán necesita diferente Antonio Miguel Mascarúa Fer Gutiérrez Torreslanda eres la mejor candidata Redalber Palacios Manrique dice la grilla no la hurta la hereda de orígenes de Guanajuato mucho éxito también dice Cuti Torreslanda parientes ¿no? diferente pequeña hermosa dice que ella también que tú también estás dolida o qué o qué pequeña hermosa a ver no te entendí entonces a ver Fer y bueno ¿por qué la diputación federal? realmente fue un puesto que yo no busqué sino que ese me buscó a mí y a lo mejor va a sonar muy sobrado este punto pero te voy a decir algo mis planes tú me conoces y tu auditorio me conoce yo soy jugadora profesional de baloncesto oye y has ganado algunos campeonatos así es a ver ¿cuál es? pues el más emblemático con selección mexicana fue la medalla de plata en los Panamericanos o sea en el 2011 o sea discúlpame después de 35 años les puedo decir con orgullo a todos los de Tehuacán que en el libro de récords de Panamericanos aparece el nombre de Tehuacán eso bien puesto a ver pero vuélvelo a decir lento para que lo escuchen bien y les lo apunten ok en el libro de Panamericanos del 2011 en los Juegos Panamericanos de Guadalajara Tehuacán aparece en ese libro porque yo Tehuacanera puse en alto a Tehuacán colgándome después de 35 años una medalla de plata nada más nada más así es que es seleccionada mexicana es parte de la selección mexicana oye y ahorita ¿qué? ¿no hay torneos? ¿o pediste permiso? ¿o qué? pues mira desde el 2014 me aparté de las filas de selección mexicana pues digo todos conocemos cómo se manejan las cosas y si algo me ha caracterizado a mí es que soy de una sola línea y y siempre he querido luchar y sobresalir ¿qué te hicieron? por algo no nos hagas pensar que te toquetean no pues son mira temas que se manejan de lo grande hasta lo pequeño desde que no te dejan entrar no te dejan crecer no te dejan proyectarte ¿algo así? correcto no pues si no hay desarrollo entonces ¿cuál fue mi objetivo después? irme a jugar profesional ya estuve jugando en Qatar jugué en Marruecos en Ecuador Centroamérica en parte de Sudamérica también y y todo con este fin de poder yo regresar a Tehuacán y regresarle a este Tehuacán que me brindó tantas oportunidades y me abrió las puertas en muchas ocasiones pues abrirle y brindarle la mano a estos tehuacaneros que también como yo tienen sueños de llegar muy alto poderlos ayudar a que sus sueños se hagan realidad me he enfocado en jugar profesional hacer un club de básquetbol con mi hermano y un amigo que se llama Vikingos Basketball Club que por cuarto año consecutivo vamos a traer a Tehuacán a una clínica internacional y ayudar a niños y jóvenes proyectos altruistas que de verdad no es por ser grosera pero no me gusta compartirlos porque algo me enseñan en casa que a la mano izquierda no le digas lo que hizo la derecha ¿a quién qué? ¿a quién has traído en el club? a ver pues mira con orgullo te puedo decir que traje el primer mexicano que jugó en NBA que se llama Horacio Llamas lo tuvimos aquí con todos los niños es un gran amigo así es cierto sí también traemos ya un entrenador de un entrenador de Qatar que es mexicana que lleva años en Qatar hemos traído al presidente de FIBA que es la Federación Internacional de Baloncesto la que se encarga de los niños y bueno ese viernes del temblor loco ¿cuál? el último pero nos arandeó hasta las últimas idades el del mediodía el de la mañana yo me encontraba en tu casa gracias porque me iba a entrenar y recibo una llamada del Partido Verde donde me dicen Fer ¿te gustaría ser tú la candidata a la Diputación Federal por el Distrito 15? y mi reacción fue ay ajá ¿en serio? ¿yo? sí, tú y le dije ¿pero por qué yo? ¿podemos reunirnos? nos reunimos y al ellos explicarme el por qué yo fue porque yo cumplí un perfil ciudadano un perfil limpio un perfil sin compromiso alguno y dije que sí porque de verdad quiero hacer un cambio por mi ciudad porque esta es la ciudad que le dio la apertura a mi familia que le dio la apertura a una mujer que ha tenido muchos sueños y que los ha cumplido en esta ciudad y que quiero regresarle un poquito de todo lo que me ha dado Tehuacán y creo en todos los ciudadanos que nos están viendo de tu plataforma que el cambio está en nosotros y que si queremos hacer un cambio pues la diferencia y el poder la vamos a tener nosotros haciendo esa cruz el 1 de julio no es imposible a lo mejor pueden decir es que el Partido Verde pero es la primera vez en la historia que el Partido Verde va solo y por eso también dije que sí porque si el Partido Verde quiere cambiar desde este punto que va solo ¿por qué no Fernanda pueda hacer un cambio por Tehuacán y su distrito? Ándale, mira pues no sé si quieras comentar algo más las actividades bueno has recorrido ya varios lugares ¿qué te han dicho? ¿cómo has visto a los jóvenes a los grandes a los chicos a todo el mundo? pues ha sido un caminar muy bonito en el sentido que he aprendido mucho porque también ya me salieron con palos y piedras ya me mentaron la mamá ¿en serio? sí, de verdad de todo tu cuenta hola, ¿cómo estás? y ya sí y le digo espera, espera déjenle cuento quién soy y qué quiero hacer por usted entonces es un hablar y un interactuar tan bonito que esa gente que está cansada dolida y frustrada que muestra eso en una agresión se transforma totalmente hasta llegar al llanto y se me han abrazado y me han me han dado la bendición me han pedido el favor que no me olvide de ellos como todo el mundo lo ha hecho y les digo que la diferencia en mi persona es que ya amo tanto Tehuacán que por eso estoy aquí porque pude haberme ido y no regresado y me pude haber deslindado de muchas cosas y aquí estoy y acepté este reto no por llenarme las bolsas de dinero claro no porque tengo un compromiso porque soy ahijada de no sé quién y me pusieron sino porque quiero hacer un cambio realmente y si he caminado bastante digo me encanta caminar pero hoy me encanta más porque el caminar va acompañado de toda la gente bonita de esos sueños de esas esperanzas que aún están arraigadas pero que vamos a sacar a flote porque los vamos a hacer realidad y que la diferencia de todo es que yo no prometo yo me estoy comprometiendo a trabajar entonces muchas cuestiones si han pasado que si te dan en el tuétano pero eso es lo que te motiva aún a salir adelante y pararte todos los días y tú mencionabas ¿qué pasó el sábado? ¿por qué nadie se presentó? pero el sábado tuve actividad desde las 7 de la mañana hasta las 2 de la mañana que bueno me da muchísimo gusto que tú sí entonces todos los días hacemos una caminata todos los días escuchamos y esa es una parte importante de esta campaña el escuchar y no el hablar hacemos ese cambio de hecho eso es lo importante pues no sé si quieres comentar algo más Fer si me permites nada más invitarlos a todos a que nos sigan si me permites me echo otra media ahora permítame tantito adelante tú échatela nos sigan en nuestras redes sociales así como es mi nombre Fernanda Gutiérrez Torres Landa estamos en Facebook y en Instagram con este hashtag también nos pueden seguir hagamos la diferencia les invito a que escribamos una historia más bonita a que pintemos de verde en nuestro distrito y que por primera vez en la historia la ciudadanía los jóvenes los abuelitos las mamás los papás todos nos unamos en una sola voz de decir ya basta de decir aquí estamos hablamos y valemos y les invito este 1 de julio a votar por mí es muy importante pararnos muy temprano ir a votar ejercer ese derecho pero también es una obligación como ciudadanos y hacer un cambio soy Fernanda Gutiérrez Torres Landa les invito a votar por mí este 1 de julio por el Partido Verde Ecologista gracias Fer tenemos saludos dice Betty Hernández que Arturo Carrera la porra te saluda ¿y mo? la tendremos que acompañar bueno dice pequeña hermosa que ella también creció en el mercado y coincido contigo dice qué pena que esté en el Partido Verde saludos a todos los demás que nos están viendo gracias por tenemos más es que luego no salen todos los comentarios al momento y ya que termina me reclaman pero pues acá está que no salieron no salen todos solo decir bueno si no les gusta el Partido Verde esto se los voy a decir así vean a la persona analicen quién es la persona y quién los va a representar su historial de dónde viene todo lo que ha hecho acérquense a esa persona y platiquen yo estoy abierta a que me visiten a que me hablen y que hagamos juntos la diferencia el Partido Verde me dio la oportunidad les voy a ser sincera porque si bien he querido aportar pero no era por parte de la política y hoy que me brindan esta oportunidad la tomé y fue el Partido Verde quien me buscó hubiera sido PAN PRD Morena hubiera sido la misma situación pero soy Fernanda una ciudadana como ustedes que quiera hacer un cambio por ustedes fíjense que yo he mencionado en varias ocasiones la diferencia de ser hijos políticos o ninis de políticos y me da mucho gusto que hayas mamado como se dice parte de la política y conocimientos y que tengas una buena coach porque eso se ve entonces gracias a Fernanda Gutiérrez Torres Landa por haber estado acá gracias por haber aceptado la invitación de venir acá soy Nidia Hernández espero el día de mañana el día de mañana tenemos a quien ah si Alejandro Barroso va a estar con nosotros y el día miércoles Felipe Patcane y vamos a dobletear el día jueves con Orlando Cuayo se la vamos a cambiar también tenemos mañana a Marisol Fernández así es que quédese con nosotros vamos a hacer mucho hueco aquí en el Tehuacanazo porque hay mucha gente a la cual tenemos que conocer gracias hasta la próxima porque la información no tiene límites es veraz y oportuna domingo 7 noticias a la vanguardia de la información investigación análisis opinión con Nidia Hernández y Sam caro la vanguardia la vanguardia y la vanguardia de la vanguardia Gracias.